¿Qué es la hidrogeología? Si bien es cierto que la hidrogeología tiene una componente muy importante local, de los procesos locales, no solo geológicos, sino también climatológicos, conocer el marco regional del país en cuanto a la geología es el primer paso. La primera gran división que se hizo en el país en cuanto a hidrogeología se hizo en el Estudio Nacional del Agua en el 2010, la hizo el IDEAM, y lo que hizo fue que cogió las grandes cuencas sedimentarias que había definido la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el 2007 y dijo Estos son los sitios que tienen unas características geológicas apropiadas para que encontremos agua subterránea. Entonces, desde el punto de vista regional, ahí empieza uno. ¿Cuál es la provincia hidrogeológica donde yo estoy parado? ¿Dónde quiero hacer mi estudio? Desde el punto de vista regional, hay o no probabilidades de tener unos ambientes geológicos propicios para la acumulación del agua subterránea. Sin embargo, y el IDEAM es muy claro en su Estudio Nacional del Agua del 2010, eso no es suficiente porque eso es muy a nivel regional. Entonces, además, esa primera geología regional te da la visión global. Ya después los estudios de agua subterránea necesitan, requieren que ya uno conozca la geología local. Entonces, veamos, desde una imagen, desde una visión global, hasta una imagen, hasta una visión regional y local, porque ya tenemos que entrar a ver son diferencias más pequeñas en la litología que no están definidas, pues, de manera regional. Sin embargo, cualquier estudio, yo diría que cualquier estudio de geología en este país o en cualquier país debe iniciar conociendo cuál es la geología propia del sitio donde estamos ubicados. En este caso, es la geología de Colombia, a conocer muy bien dónde están esas cuencas sedimentarias, pero es cierto que a nivel local encontramos acuíferos donde, así, a nivel de país, no habría un ambiente hidrogeológico propiamente dicho. Si bien es cierto, entonces, que conocer la composición de las rocas en esas cuencas sedimentarias a nivel regional es importante, no se nos puede olvidar que las estructuras, como las fallas, las diaclasas, los lineamientos, etc., pueden servir de planos preferenciales de flujo de agua subterránea. El agua subterránea no solo se va a mover a través de los poros, a través de los espacios vacíos que quedan en los sedimentos, sino también a través de estas estructuras que pueden ser a nivel regional o pueden ser muy locales. Entonces, es también muy importante conocer cómo ha sido la evolución tectónica del sitio donde yo estoy, cuáles son los tipos de falla que yo espero encontrar, porque cada uno de esos tipos de falla me va a hablar a mí de que el agua subterránea se mueva más o menos fácil. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de las zonas de recarga, que es muy importante conocer no solo dónde tengo el agua subterránea, sino de dónde viene. Y muchas veces estas zonas de recarga vienen muy alejadas, pero se han podido infiltrar al suelo y han podido viajar a través del suelo gracias a estas estructuras. Inclusive cuando tenemos una roca cristalina, donde de entrada no esperamos unas permeabilidades que nos permitan definir unos flujos de agua importantes, pero cuando ya tenemos unos macizos fracturados y nosotros aquí la tectónica es complicada, tenemos sitios donde los macizos rocosos están muy fracturados, en esos casos es muy importante también tener en cuenta para lo que son definición de zonas de recarga, no zonas de recarga directa, sino lo que se conoce como zonas de recarga indirecta, y definir unas líneas preferenciales del flujo de agua subterránea para yo saber de dónde viene el agua, hacia dónde va, y en ese camino qué procesos pueden existir, bien sea naturales o antrópicos, que me condicionen, no solo la cantidad de agua, sino también la calidad, para que cuando yo ya vaya a sacar el agua, ya tengo más o menos un conocimiento, por eso también conocer la geología regional es importante desde el punto de vista de la composición química que yo espero encontrar en el agua, porque te permite saber también si cuando vos haces tus análisis físico-químicos, si esos análisis están respondiendo a la geología regional, a esas zonas de recarga, de tránsito y descarga, o si por el contrario esa composición química corresponde a procesos antrópicos de contaminación, bien sea por uso de agroquímicos, o por plantas de tratamiento de aguas residuales, o por rellenos sanitarios, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!